Encontré el momento y el lugar oportuno para desearle a todos los que me han seguido, a todos mis amigos, a todos los familiares, una linda navidad y un 2016 de mucho éxito. Mucha felicidad, los extraño muchísimo a todos, pero bien, se invierta, que se invita a todos sus deseos, ¿sí? Acuérdense, los primeros dos deseos para año nuevo, para que no sigas y se hiciera en un nuevo pueblo, los dejo con esta maravilla, este árbol hermoso, junto al Rack House de Hamburgo,